Pero quiero arrancar preguntándote, ¿qué sentís al pertenecer a una película tan emblemática y que ha trascendido todas las generaciones y hoy los chicos conocen las frases que decís vos, que dice Pinti, que dice Brandoni, como es Esperando la carroza? Mucho agradecimiento, mucho agradecimiento de haber participado de esa película que la gente ama tanto, ¿no? Y que le hace bien a la gente, porque la ven 70 veces. Exacto. Me comentaron que hace poco se pasó y que tuvo un rating altísimo. Es maravilloso, pero creo que es un reconocimiento también a cómo trabajamos. Siempre lo recalco, porque la gente lo ve tan espontáneo que cree que es improvisado. Y no. Digo, sabíamos la letra, esto lo recalco mucho, a la perfección. Nadie nos dijo, estudien bien la letra, la sabíamos. Por eso Doria puede hacer la puesta que hizo, que la gente ni se da cuenta de la maravilla que hizo él con la puesta, porque nos ponía cosas imposibles. Y nosotros las hacíamos. Y además decíamos el texto y el otro tenía el pie como para entrar y mantener ese ritmo. ¿Vos tenés un accidente con tus zapatos que es verdadero en la escena que estás corriendo por la calle? ¿Cómo fue? No, no, este, ahí, esa fue la, digamos, la escena en la confitería y el cruce de la calle. Y esta escena se hizo el primer día. Ajá. Y entonces me dijo, este, Betiana, vamos a repetir. Yo dije, ay, me salió mal. Pero te voy a tomar los pies nada más. ¿Qué? Sí, sí, vos hacés lo que hiciste con los pies, más o menos. Yo te voy a tomar los pies. Yo ni idea, porque ni idea, en ese momento no te lo imaginás. Bueno, hice más o menos lo que hice. Y al día siguiente llego, cuando termine la filmación, ellos van a ver si salió todo bien, porque hay que repetir. Llego y te estaban riendo que no podían parar. Y me dice, ay, Betiana, Betiana, lo que son tus piejas. ¿Qué? Ayer, dice, casi no pudimos trabajar. Pasamos 11 veces, llorábamos de la risa y yo no lo podía, hasta que después vi lo que habían hecho. Claro. No entendía qué había pasado. Claro, Betiana, es la escena donde vos perseguís justamente a Mónica Villa, hoy compañera tuya de Coqueluche. No, eso lo sé. Donde ella tiene la data de que vos serías el amante del personaje. Porque yo no sabía cómo quedó cuando lo armó Doria. Pero digo, para la gente, para que lo sepa, y también un ratito de que hoy es el último día que va a estar Esperando la Carrosa en Netflix, porque si la quieren volver a ver esta obra de arte de Doria con estos excelentes actores, mírenla, porque es fantástica, siempre un detallecito nuevo hay. Y te quiero preguntar lo siguiente. Sí. Vino Juan Acosta ayer y fue muy agradecido con Antonio Gasaya y él contaba que la escena que él tuvo en Esperando la Carrosa, después salía y se iba a la casa de Versalles, que es donde está la casa, que hoy es un museo, y verlos actuar a todos. Pero digo, ¿cómo fue con Antonio Gasaya? Contanos eso y si hoy, en los últimos tiempos, antes que tenga esta enfermedad, hablaste con él. No, últimamente no. Pero yo tengo una anécdota con él, y no la cuento por vanidad personal, sino por la grandeza de él. La primera vez que yo vi Esperando la Carrosa, nos invitó Doria, entonces estaba Gasaya, Doria, yo y mi pareja en ese momento que era Oscar Viale. Y vimos la proyección. Bueno, cuando uno se ve, bueno, uno te mira a uno, está nervioso, no entiende nada. Bueno, y bueno, cuando terminó, qué sé yo, cuando Gasaya se para, se despide, y cuando pasa al lado mío, dice fuerte, sos lo mejor de la película, nena. Y se fue, y yo me quedé, porque yo todavía estaba temblando, ¿viste? Pero... Qué halago. Se agrandece. Sí, pero qué generosidad, porque de verdad no necesitaba. Ya te dijo la verdad. No necesitaba decir nada, nada, que todos qué lindo, qué bien, pero me acuerdo de eso, sí. Cómo me voy a olvidar de... ¿Y cómo tomaste cuando te enteraste que se hizo público su enfermedad? Y bueno, siempre te duele, te duele enormemente, ¿no? Porque bueno, qué sé yo, ojalá termináramos todos, nos quedáramos dormidos y nada más. Sí, claro. Claro, el deterioro es feo. No, y que no se pudo despedir, ¿no? De una gira nacional de su público que tanto lo amó y él le dio tanto, ¿no? Sí. Bueno, por suerte ha quedado todo un material de él, que yo a veces veo envolver las cosas, las caracterizaciones que hacía, el humor que tenía, maravilloso. Betiana, te traigo un poquito al presente, bueno, a este coqueluche que ya está, que están en las gateras para estrenar. Hace poquito estuvo José María Muscari con nosotros y nos dijo que Betiana, o sea, tu personaje junto con Juli Poggio, iban a ser geniales. Él ya estaba convencido y había visto como debajo del agua que esa dupla iba a funcionar. Bueno, ¿cómo tomaste la convocatoria? Porque primero la convocaron a Juli y no se sabía quién la iba a acompañar, quién iba a estar con ella y finalmente fuiste vos la elegida. ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, yo voy a decir que Buscari me había hablado para hacer coqueluche mucho antes de que apareciera, no esta versión, sino la obra. Sí, sí, que después en ese momento no, era con otra actriz, no se hizo. Entonces, bueno. Georgina y Barbie Vélez en su momento. Claro, a mí me llamó para hacerla con Barbie Vélez. Claro. Bien. Y no se hizo. Claro. O sea que la idea estaba. Él ya la tenía. Sí, sí. Ya estabas en la cabeza. No, no, a mí cuando me hablaron de Juli me pareció bárbaro porque tiene 21 años. ¿Qué más preparación puede tener una chica de esa edad? Ella ya trabajó como actriz, estudió. Lo que puede estudiar una criatura, qué sé yo, tiene una formación. Y aparte, no sé si la vieron bailar, yo la fui a ver en Fuerza Bruta, está a la altura de los bailarines de Fuerza Bruta que son genios. La vi bailar muy bien, ahora acá no baila. Bueno, mirá, es una apuesta a Muscari. Y para que nos cuentes un poco en los ensayos, también en cómo la ves como actriz. Bueno, ella el primer día se sabía toda la letra, cosa de lo que yo todavía carezco. Es muy aplicada a decir eso. Es muy aplicada, muy responsable, tiene un carácter precioso. No sé, trabaja estupendo con ella, estupendo. Y bueno, Muscari también, él tiene una forma de trabajar como que sigue el proceso de cada persona. Lo único que él quisiera es que yo también supiera la letra el primer día. Y yo le explico. Digo, Muscari, yo no trabajo así. Yo voy elaborando el personaje con el texto y yo llego al estreno con la letra perfecta y todo. Quédate tranquilo. ¿Cómo fue tu encuentro con Mónica Villar? Ah, bueno. Porque, ¿en algún momento coincidieron antes de esto, después de Esperando la Carroza o no? En trabajo no. En televisión hicimos algo por hace muchísimos años. Pero bueno, las veces que yo me he cruzado con Mónica, aparte de lo que trabajamos en aquel momento, y bueno, en la vida nos vamos cruzando. Es una persona muy especial, Mónica. Es una belleza de ser humano, porque se nota eso en ella. Pero aparte es tan aplicada, además tan consciente y tan liviana. Es un sol de persona y es una actriz enorme. Ya van a ver lo que hace acá. No, no. Yo, hay momentos en que tengo que pensar en otra cosa. Porque hace una monja, una monja totalmente... Bueno, ¿cómo la puedo describir? Muy Muscari. Muy Muscari, porque Muscari es heavy. Bueno, es muy Muscari. Muy Muscari, muy descarriada la monja. Ah, me imagino. Sí, sí, sí. Yo por eso, la chica la salvo, ¿viste? No, no, está genial, Mónica, está genial. Bueno, es un genio. Y los muchachos están estupendos. Y los muchachos, mira, el carácter que tienen, aparte de que, bueno, son hermosos los dos, uno rubio, otro moreno, tenemos todo, tenemos todo. Pero son tan... todo el grupo es tan amoroso, estamos tranquilos. Muscari, no sé qué pueden pensar, es también absolutamente tranquilo. Se trabaja, la verdad, que en un clima precioso, precioso. Después él nos da la devolución y a mí, bueno, siempre me repite lo mismo. ¿Qué? La letra. Sí, por suerte me dicen, bueno, yo confío que vas a estar muy bien, pero me tenés que sacar la letra. ¿Para cuándo tenés el estreno? El 16. ¡Guau! Sí, pero faltan días todavía, no se asusten. ¿Y tu día cómo es? ¿Que te levantaste, desayunaste, agarraste el guión, el texto? ¿Cómo es tu día? ¿O vas al escenario el día, a la sala donde ensayan? No. ¿Cómo es? Mirá, para empezar, con esto de la pandemia y qué sé yo, no sé si qué les pasó a ustedes, pero yo me acostumbré a acostarme muy tarde. Ajá. Yo también. ¿Viste? Y eso, ahora me voy a tener que sacar la costumbre. O sea que en la mañana soy muy perezoso. Ajá. Muy perezoso. Muchas veces estoy despierta, pero ahí me quedo en la cama, agarro para leer algo, o miro algunas cosas en el teléfono. Pasa una cosa, tengo una perrita que se llama Amelie, que tiene el cuerpito como un galguito, pero es trucha, ¿no? Tiene las patitas largas. Y de pronto ella sospecha que yo estoy despierta, pero no me levanto. Entonces viene, se para al lado y con las patas largas me mira desde arriba, ¿viste? Y me mira a los ojos, que tiene los ojos también. Acusándote. ¿Cómo dice mamá, levantate? Claro. Ay, sí, divino. Me tiene algo. Sí. Algo que ha hecho Sagay muy importante de todos tus colegas es el tema de las regalías, nombraste Volver. Pero, ¿qué pasa con las plataformas? Porque eso también es algo, teniendo en cuenta lo que contamos, que hoy es el último día de Esperando la Carrosa, Netflix. ¿Qué opinión tenés si estás involucrada en ese tema? Porque viste que hay un híbrido todavía, como diciendo, sí, se pagan, pero algunas cosas sí, otras no. Bueno, no te puedo con propiedad decirte que se pagan, no sé. Yo sé que yo cobro, por Sagay cobro. Sí. Aparte, Sagay tiene un gesto muy lindo con actores. A partir de una edad, que no vamos a mencionar, nos hizo un regalo de dinero. Qué lindo. Sí, sí, un plus. Sí, sí. No sé, porque no correspondía para nada. Pero justamente están manejados por actores. Exacto. Entonces saben muy bien, en el caso de muchos, ahí lo que han pasado sus padres, que han sido actores. Claro. Entonces me parece que es algo como una repetición que abraza. Y el tema de las repeticiones, que se empezó a cobrar mucho después. Claro. Ah, sí, sí, claro. Si pasaban todas las cosas. Además hay mucha gente que después de determinada edad, o a lo mejor no tienen trabajo, entonces también de alguna manera es una forma de sostener a los compañeros. Pero claro que sí, por supuesto. Me quedé con esto de no saber la letra, porque yo te veo tan enorme. No, no, chicos. No, no, pará. Pero te veo tan enorme actriz, tanto. Entonces yo sé que hay dos técnicas en teatro. Claro. Una es esto de saber absolutamente bien el texto, o sea, como para no estar preocupándose de la letra y poder componer el personaje. Y la otra es al revés, casualmente. O sea, empezar a componer el personaje y después llenarlo con la letra. Bueno, no es exactamente así tampoco. Sí. Parece una receta de cocina, como lo dijiste. No, no, por supuesto. Porque claro, no sos factriz. Pero bueno, nada, no es que no la sé. No, por supuesto. Hay escenas que sí, todavía están más al fondo. Pero es como que voy navegando, voy... Vas incorporando la letra y al poco, ¿no? Si yo estudio la letra y la... Y antes de tanto tiempo antes, me da la sensación de que me voy a hacer menos orgánica, ¿no? Como que ya sabes la letra, entonces piqui, 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 que pasa mucho, ¿viste? Que te escuchan el pie y te zambullaron la letra. Yo digo, pero no te pasó nada con lo que yo te dije, no registraste nada. Porque viste que uno, aunque sea un... Un tono. Sino menos de un minuto es un segundo. Un segundo, uno registra lo que te dijeron. Claro, claro. Y después elabora... Sucede muy rápido, pero sucede. Y si vos sos orgánico, trabajás así. Si vos no sos orgánico, la letra es fantástica. Te dijeron el pie y... ¡Fátima! Claro. Y entonces no pasa, no es vivo. Claro, claro. Betiana, querida, vendeme la obra, el debut, el día, el teatro, los horarios. 16. 16 de agosto. Bueno, bueno, mirá, mirá lo que nos pasa. Como es un fin de semana largo, ya tenemos, cosa que luego no va a ser así, el viernes ya tenemos doble función, el sábado doble función, el domingo doble función. ¡Guau, maravilloso! ¡Qué bueno! Así que vamos a salir... Aceitado. Sí. Yo de la letra... Vas a llegar, vas a llegar. La voy a saber, pero... No, no. Bueno, maravilloso. Bueno, esto pasa porque están los Rottenberg. Bueno. ¡Ah! Bueno, la verdad es que Carlos... Este... Y el hijo, este... Tomás. Tomás. Tomás, sí, sí. Son, este... Gente de teatro, ¿no? Exactamente. Este... Que no pasa solamente por negocios. Por supuesto, todos vivimos, ¿no? Sí. De lo que trabajamos, obviamente. Pero hay una pasión en ellos. Total. Y Tomás lo heredó del padre. Totalmente. Y bueno, también son muy solidarios con los actores y con la prensa también. Justamente se ponen del lado de que entre todos, actores, prensa y ellos como empresarios, de eso se hace el teatro. Sí, 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 sí. Así que... Bueno. Este... No, pero... La anécdota de esto es que tipo 12 de la noche sonó el teléfono y era Carlos. Betiana, ¿está? ¿Estás? ¿Podés hablar? Le digo, sí, sí. ¿Qué pasa? Y me hizo la propuesta de Coqueluche. Ajá. A las 12 de la noche. Todo, todo. Lo que iba a ganar, lo que tal costa, qué costa. Este... Y yo, ¿qué dijiste? Me dice, ¿qué te parece, Betiana? Porque además escuchaba el ruido de que estaba en un restaurante. Agarró el ataca y me llamó a la noche. Y el otro día se acordaba y se reía. Dice, ¿te acordás de esa llamada? Ah, porque la frase fue, Betiana, ¿querés hacer un negocio? Y sabe que yo soy lo contrario, ¿no? Bueno, yo puedo dejar un éxito si no me siento cómoda. Entonces, por eso, me dijo, ¿la querés hacer un negocio? Y le digo, bueno, no tengo nada en contra, ¿de qué se trata? No sé. Bueno, entonces me empezó a contar. Y ahora me dice, ¿viste que yo te dije? Digo, bueno, vamos a esperar que los vean. Sí, seguro. Bueno, ya, más, debutan en el 16 y ya tienen doble función. Sí, sí. Todo ese fin de semana largo. Es un agradecimiento a la gente. Realmente, este voto así a ciegas, hay que agradecerlo porque la verdad es... No, no, claro, bueno, pero... Un acto de fe. Es un lindo elenquito. Sí, es un grupo hermoso. Para los señores que quieren ver a una chica joven, para las mujeres que quieren ver dos... Sí. Y para la gente que quiere ver buen teatro con vos y con Mónica. Claro. Bueno, que tampoco estamos feas. No, no, pero bueno, quise graficar. Bueno, a mí me gusta decir bromas. Sí, sí. Lo bien que haces, porque eso levanta.